Perrea, perrea Perrea, perrea El chiqui chiqui is a reggaeton Dance in Argentina, Serbia en Oregón Gif el chiqui chiqui, tu da little sister With el chiqui chiqui, she's gonna like a mister Dancing with Alonso, dancing with Gasol Dance with your brother, all around the world Dancing with Bardem, dancing with Banderas Dance with Amodovar, dance la Macarena Y el chiqui chiqui se baila así Uno, el Birkin Dance Dos, el Cruzaito Tres, el Mackay Jackson Cuatro, el Robocop Baila el chiqui chiqui, baila el chiqui chiqui Lo bailan los hemi también, los freaky Lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela Lo bailan mi madre y también mi abuela Baila chiqui chiqui, baila chiqui chiqui Lo bailan los hemi también, los freaky Lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela Lo bailan mi madre y también mi abuela Lo canta el Tigre Puma con su trajeraya Juan Carlos le dice ¿Por qué no te callas? En el velatorio del padre Damiano Pusieron chiqui chiqui, el merda hizo bailar, bailar Bailar, bailar Y el chiqui chiqui se baila así Uno, el Breaking Dance Dos, el Cruzaito Tres, el Mackay Jackson Cuatro, el Robocop Perrea, perrea Lo baila José Luis, lo baila bien suave Lo baila Mariano, mi amor ya tú sabes Lo bailan los brodes, lo baila mi hermano Lo baila mi mulata con la braga en la mano Y el chiqui chiqui se baila así Uno, el Breaking Dance Dos, el Cruzaito Tres, el Mackay Jackson Cuatro, el Robocop Uno, el Breaking Dance Dos, el Cruzaito Tres, el Mackay Jackson Cuatro, el Robocop Perrea, perrea Un, dos Un, dos Ziqui, ziqui Olé Ziqui, ziqui Prova, prova Ziqui, ziqui Cuatro, cinco Ziqui, ziqui Uno, el Breaking Dance Dos, el Cruzaito Tres, el Mackay Jackson Cuatro, el Robocop Perrea, perrea Uno, el Breaking Dance Dos, el Cruzaito Tres, el Mackay Jackson Cuatro, el Robocop